Yo lo que quiero preguntarle a ustedes, ¿qué hubiese pasado, Milpita, si ustedes le hubiesen dicho a su mamá, a las que nos criaron a nosotros, las nazis, ¿se acuerdan que nuestra mamá trabajaba con Hitler? Que ustedes, cuando tu mamá te iba a dar, le vas a llamar a la policía. Primero en el barrio donde yo vivía, ni la policía pasaba, no había manera de llamar a nadie. Yo una vez, porque vi una serie de mi pobre angelito, me puse que voy a llamar a la policía y le grite, voy a llamar a la policía. A mi mamá se le metió un espíritu, empezó a mi mamá. Y empezó a buscar ella el teléfono. Porque tú sabes que la mamá de nosotros no comen con amenazas. Claro que la va a hacer, quédate ahí porque yo te busco el teléfono, la vas a llamar delante de mí. Espérate ahí, quédate ahí, yo te marco. Quédate ahí porque yo marco, ¿dónde está el teléfono, coño? A la Madrid te voy a decir una vaina. Igualito a la coñaza, mamá, huevos. Quédate ahí, chate, mamá, ¿dónde está el teléfono? Y no importa, voy a ir presa, pero voy presa feliz. Y cuando estén los carabozos, me voy a acordar los morados que te dejé. Y me voy a agarrar los barrotes y me voy a reír. Y ha 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 Gracias.